Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Una guerra de vendetas, una guerra de venganzas. Los policías ejecutan pandilleros, los pandilleros matan policías, los policías siguen y los otros se siguen y estamos entrando en una dinámica de odio y de violencia ya sin control. Se nos está desbordando la violencia aquí en el país. El problema es de que, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo? Que se han aprobado 550 millones de los 1.200 que está pidiendo el gobierno para tener efectivo para pagar la deuda externa y para pagar la deuda interna provisional. Estamos discutiendo que no hay dinero y ¿cómo vamos a hablar de que vamos a aumentar el presupuesto en seguridad, en salud, en educación, en otras cosas? A este gobierno le toca el tamal más grande que resolverlo. Yo coincido plenamente. Si este gobierno no puede decir que no puede seguir dirigiendo el Estado con esta crisis, tiene que hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a solamente lidiar con las consecuencias de los problemas, o sea, los síntomas de los problemas. Estamos como queriéndole dar acetaminofén a alguien que tiene cáncer. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.